Y bueno, te comento el tema de los megapíxeles, por ejemplo. Es algo que hace minutos les decía, ¿no? Que es parte de una campaña de marketing, ¿no? Muchas personas dicen, más megapíxeles significa mejor imagen. Y eso es totalmente falso. Una cámara de 8 megapíxeles puede tomar una mejor fotografía que una cámara de 12 megapíxeles. Aunque no parezca una primera impresión. Los megapíxeles básicamente lo que hacen es hacer que la imagen se pueda expandir más. Pero la calidad de los colores, la nitidez, la definición, no depende exclusivamente de los megapíxeles. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer la compra. ¿Y cómo podemos...? Pero disculpe, pero ese tema que has mencionado de la nitidez y los colores es algo que, bueno, cuando vemos queremos que salga linda, ¿no? ¿Eso es atribuible a qué función de la cámara? O sea, porque es algo que tendríamos que ver a la hora de comprarla, me imagino. Así es. Siempre es bueno revisar los dos blogs, los canales en YouTube donde hacen análisis de las cámaras y hacen las comparaciones entre foto y foto. Porque eso también depende mucho del lente, del sensor también que tiene la cámara, de cuánto fuerte es la capacidad de captación de luz que tiene este aparato, ¿no? Entonces son estas, digamos, características por separadas que en conjunto logran dar una buena imagen. Por eso siempre es bueno estar investigando los análisis, los blogs, que es la mejor forma. Ya que es un poco difícil a veces uno ir a la tienda y probar cámara por cámara, ¿no? Quizás es un poco complicado, pero bueno, siempre es la recomendación estar informado antes de hacer la compra.